¡Oliwis gente de Shushu! Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les traigo pues un video diferente Y bueno como bien saben el E3 ya está a nada de empezar Ya inicia este 12 de junio Así es que vamos a tener muchas sorpresas, muchos anuncios Y ahora voy a hacer una pequeña sección que va a durar solamente estos días hasta el E3 Donde les voy a decir lo que más espero de cada una de las conferencias que va a haber Desde el 12 de junio hasta el 14 de junio Así es que sin más vamos a comenzar con Electronic Arts En el quinto lugar tenemos a Mass Effect Andromeda Sinceramente de este juego no sé casi nada Pero sé que es muy popular entre los gamers Y bueno viendo su gran trailer que sacaron el año pasado también en el E3 No me sorprendería que hablaran de este juego este año Aparte de que muchos gamers sé que lo esperan Y bueno ahora vamos con un juego que yo sé que tiene millones de fans alrededor de todo el mundo Y es ni nada más ni nada menos que FIFA 17 Un juego muy popular La serie FIFA como les digo tiene millones de fans gamers en todo el mundo Así que estoy seguro que muchos amantes de este juego de deportes Estarán emocionados por ver un gran anuncio como este en la conferencia de Electronic Arts de este año Titanfall 2 o Titanfall 2 Bueno si el primer juego de Titanfall fue exclusivo de la consola de Microsoft Y muchos gamers que no la tenían se quedaron con las ganas de jugarlo Pero tal parece que las cosas cambian con este Titanfall 2 Ya que será para Playstation 4, Xbox One y creo que también para PC Habrá que esperar a ver que den más detalles hasta ahorita Lo único que tenemos es un teaser y que muy seguramente los titanes podrán controlar ahora una espada Mirror's Edge Catalyst A pesar de que el juego habrá salido un par de días antes de la conferencia No nos sorprendería que recién salido del horno nos hablaran de este juego de parkour Para los gamers que estén pensando en comprárselo y por supuesto Ver si de casualidad anuncian algún tipo de DLC en el futuro o algo extra en el videojuego Así que habrá que esperar Y como no la estrella de la noche y la que se muy seguramente tiene que estar en este E3 Me refiero a Battlefield 1 El contrincante de Call of Duty que por el momento parece tener la delantera Todos los gamers amantes de Battlefield quedaron sorprendidos al ver el trailer de Battlefield 1 Que se está desarrollando por Electronic Arts Y bueno tal parece que le está yendo mejor que a Call of Duty Infinite Warfare Ya que el trailer de Call of Duty Infinite Warfare Está por ser uno de los trailers de videojuegos más dislikeados de YouTube Por su parte Battlefield 1 tuvo mejor recepción y superó los likes a el de Call of Duty Pero habrá que esperar a que den más detalles para ver que tal estará este título muy esperado por todos los gamers Y bueno con esto llegamos al final de este pequeño video de lo que a mi parecer yo más espero De la conferencia de Electronic Arts que inicia este día 12 de junio en horario mexicano Creo que si no mal recuerdo es a las 3 de la tarde Así es que estense atentos porque muy probablemente yo les estaré contando todas las noticias que haya Ya que es uno de los eventos más importantes para todos los gamers Así es que si eres un gamer obviamente no puedes faltar No puedes perderte esto y si te lo pierdes no te preocupes Si te suscribes a mi canal aquí verás todo lo que hay en las conferencias Yo lo voy a estar hablando A lo mejor hago un directo todavía no sé lo que voy a hacer muy bien Pero pues ya lo iré planeando bien para que cuando llegue el día pues ya hagamos algo Pero de que voy a hacer algo cuando sea el E3 voy a hacer algo en cada una de las conferencias Así es que si quieres ver este más videos de estos que voy a estar subiendo En el próximo vamos a ver lo que más espero de la conferencia de Bethesda Softworks Si es que esperenla que también espero grandes títulos de esa Así es que espero les haya gustado este video Ya saben que si fue así pueden dejar su like Suscribirse al canal si no lo están Y compartir con sus amigos que les gusta el mundo de los videojuegos Tampoco se te olvide checar en la descripción de este video Mi canal secundario donde hablo de puro anime por si también te gusta el anime Y también en la descripción estará mi página de Facebook Para que vayas le des me gusta y así si no estás aquí Pues si estás en Facebook pues sepas que subí un nuevo video y no te lo pierdas Sin más yo soy Richard Play Este es mi canal Y nos vemos en el siguiente video No te olvides de comentar lo que tú más esperas de esta conferencia Bye No te olvides de comentar lo que tú másete